La que paga ganar La que paga ganar La que paga ganar Hola que tal, muy buenas noches La ñapa continúa Gánate 50% más en tu premio de chance De 3 cifras, solo es acercarte A nuestro punto Supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza en la región Caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos Y condiciones autorizadas de suerte A Supergiros llega la camillonaria De Colombia, cada 5 minutos Gana hasta 462 millones de pesos Espérala para que giros Cuando hay Supergiros Bienvenidos al sorteo número 3948 De la fantástica sorteo Autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos el número ganador Del sorteo anterior El 90-08 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados De ese sorteo Juguemos la fantástica Y muchísima suerte Para todos Ahora puedes despedir tu SOA De manera fácil y rápida En la red de puntos Supergiros Del Atlántico Visita nuestros puntos de venta Y no te quedes sin comprar tu SOA Aplican términos y condiciones Vigilado y controlado Se han detenido las balotas Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 7 En la segunda balota Tenemos el número 5 En la tercera balota Tenemos el número 3 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 1 75-31 Es el número ganador Del sorteo de hoy 4 de agosto Del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde Calamar En el departamento De Bolívar En la red de puntos Supergiros Juega baloto Y baloto revancha Y conviértete El millonario Autoriza coljuegos Válido para mayores De 18 años Por supuesto No se pierda Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La fantástica La que va a ganar Feliz noche